Corte, esquina, combo Combo, combo, combo Con melodía, me tra. Todos cubanos Sueñan con llegar a Yuma el sueño americano Aquí lo tiene todo pero nada es en vano Extraño a tu familia, a tus padres y a tus hermanos A tus hermanos, todos cubanos Salimos del barrio donde no había nada Y las ganas de salir adelante, esas no nos faltaban Con ganas de tenerlo todo y a la vez no hay nada Porque el amor fallaba Todo cubano Todo cubano Ey, ey, dice mira, dice mira Dime que no extraña a su familia que está lejos Lloro con mi mamá mirando al espejo Extraño a mi hermano, a mi hijo, mi viejo Un día estarán aquí, eso se los dejo En la que estoy libre, pero ustedes no lo están por allá Por allá Caminando por la calle Se ve una madre llorar Con su hijo de la mano Que esta familia Que no hay nada para amar Un, dos, tres Y se mira, y se mira Y se mira, y se mira Todo aquel que tenga sentimiento Sentimiento Levanten la mano para arriba Para arriba ahí Porque aquello se lo dio Samper no se lo vendía Vamos, mina Y como dice Galimba Avanza, mi hijo, pa' que coja pierna Porque los tanques son tanques Y los demás son sin tena Tocuwa 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 El costo del Quile Combo a Quile Combo a Quile Combo a Quile Combo a Oye, voy a poner pa' yo a la vez Oye, Cuba Liri, repartéalo Oye, que eres nosotros, amor